Nosotros somos de Yastel y te lo recomendamos. No lo dudes, cámbiate ahora. Yastel se ocupa de todo, todo son facilidades. Además, no tienen compromiso en permanencia y encima ahorras. Cámbiate a la DSL de Yastel, ahora gratis el primer mes. Resto cuotas 19.95 y llamadas a móviles gratis para toda la vida. Sí, sí, llamadas gratis para toda la vida. Llama al 980-8050. Crea tu avatar en 3D, decora tu casa y empieza a jugar. Comparte vídeos, chatea, liga, diviértete y conoce a más de 5 millones de personas. Regístrate gratis en smith.es, tu mundo virtual en 3D. Antes bebías agua. Ahora puedes catar 100 aguas diferentes. Infoxicación. Miles de opciones. Millones de dudas. Suerte que aún hay decisiones que se toman solas. Gracias. 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 Gracias.